A ver, a ver, chemos, tranquilos, ¿saben qué? Ahora vamos a la hora cachorra. Ya me puse bien cachorro, ya me entró lo romántico. A ver, fíjate, le voy a cantar una canción romántica de amor, a ver si la saben. Escondida por los rincones, temerosa que alguien le diera, le fajaba con dos ratones, la cachonda muñeca fea. Un gatito ya se la sopló, el frau-frau le aflojó el acerrín, y al sentirse violada lloró, por espera, muy chiquitín. ¿Cómo lo oyeron, chamacón? ¡No meten mis zapatos, güey! Calvados, cuicle o alburero, a usted todo le encuentra, albur, tranquilo. Pa' que se cálmenle, vamos a cantar las mañanitas. A ver, chamacón, espérenme, les voy a cantar las mañanitas, cuicle. ¡Qué horrible está la almohrana, que venimos a curarte! Venimos listos pa'l susto, de que puedas desangrarte. Yo ya le puse un cuento, y a la sangre coaguló. ¡Olélicio! Ya curamos tu almohrana, nuestra ciencia te salvó. ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ya, eso sí, macho! ¡A pura gandallada! ¡No, no, no! ¡Le plantean ese! ¡A pura gandallada se la llega, de veras! ¡Toda la noche no ha estado más con puras gandalladas! ¡Ya ni chillar es bueno, de veras! No, 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 no vas a chillar, chamaco, no vas a chillar. Mira, pa' que veas que no todo es vulgaridad, de mi anecdotario cultural voy a narrarte un suceso. ¡Ay, va a salir con otra jalada! ¡No, no, 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 no! Ya me imagino, chico, payasadas, ¿ah? A ver, chamaco, piloto, ya se le torció la antena. Agarre la onda y estésse tranquilo. Métase en el cuento, chamaco, piloto. A ver, niños, a ver, tranquilos, tranquilitos. Pónganle atención a este cuento que este les va a gustar. Fíjate, nomás están hablando a lo pendejo. Cuéntase que en el año 400 ADS, o sea, antes del SIDA, existió un héroe legendario llamado ¡Jalimán! Con un poder mental que dejaba pendejo a Toni Camo. Jalimán medía dos metros, pero no te alborotes de altura. Tenía un cuerpo herculeo de acero, masturbante en la cabeza. Setecientos tribus lo aclamaron. Así hace acompañar de un chiquitín, échenle como de unos diez años, que a pesar de su corte de adia, le gustaba jugarse el pellejo. Por eso le decían Solín, porque le gustaba el placer solitario. Ustedes saben, chamacos, que una vez, una vez, Jalimán invitó a Solín a descubrir el secreto de la vida eterna, para lo cual tenían que vivir mil aventuras en las cumbres más altas del planeta. Para poder financiar su viaje, subiérose primero al terrible monte de piedad, habitado por una población flotante de indigentes hambrientos e infestado de coyotes borraces. En esta aventura, Solín perdió su reloj de Mario Bros, porque no era refrendable, chamacos. Y Jalimán perdió su Rolex que había comprado en el Sobrerruedas. O sea que perdieron el tiempo a lo puro pendejo. Buscaron al gran lama conocedor del secreto de la vida eterna en el monte Chato. O sea, en el monte sin nariz. En la montaña jacorandosa, o sea, en el monte Chévere. En el monte, ¿cómo se llama este? En el monte Nalgón. O sea, en el pico de Orizaba. En el volcán de Maradona, o sea, en el Cococatepe. Y por fin lo vinieron encontrando en las cumbres del Himalaya, donde era custodiado celosamente por un lujurioso yeti que durante varias noches anduvo asediando la tienda de Solín, susurrándole al oído cosas como estas. Ven, Solín, este es un juego más bonito que el fútbol. ¿Qué tanto es tantito, Solín? No te fijes, Solín. Fras que hacían recordar los engendros de Francis T. y lo que lograron estas frases fue que un día Solín le dijera al yeti... ¿De veras serías mi amigo? Bueno, y mientras Solín jugaba con mucho ojo, mejor conocido como Dile No a esa persona, Falimán lograba entrevistarse con el gran lama Raljul Belhal, más conocido en la farándula como Rul Velasco. Este lama, este lama, después de hablarle de los chakras y de la kundalini y de exaltar el humanismo de Julio Iglesias y el altruismo de Vicente Fernández, decidió confiarle el secreto de la vida eterna. Oiganlo bien, chamacos. Enhorabuena, Jalibán, debes considerarte privilegiado porque vas a recibir la palabra perdida, el agua filosofal, el oro de los alquimistas, la corcholata con la mitad derecha de la camioneta. Es decir, el secreto de la vida eterna, algo tan valioso que en las tiendas de canje solo lo dan a cambio de 90 millones de pilones. ¡Hola, lucho! Algo fuera de serie. Hijo mío, ¿quieres conocer el secreto de la vida eterna? Sí, gran sacerdote. Yo, Jalimán, juro guardar este secreto con mi propia vida. Hijo mío, qué bueno que dices eso. Acércate para que nadie nos oiga, para vivir eternamente. Óyelo bien, hijo mío, abstente de morir. ¡Jalimán! 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 ¡Jalimán mamón! ¡Jalimán! ¡Jalimán! ¡Jalimán te colgaste peor que el crapulina! ¿Jalimán es que este payaso es drogo? ¡Jalimán! ¡Jalimán! ¡Jalimán triste cuento más mamón que contaste! ¡Jalimán vamos a romper la piñata! ¡Jalimán! 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 Oh, caramba, tranquilo, o sea que quiero decir que vaya a traer algo con que romper la piñata Ya no les voy a dar pie para que me sigan albureando tristes cuingles precoces No, bueno, ya, no, ya estuvo A ver, chamaco, te voy a poner la venda en los ojos ¡No! ¡No hagas eso! ¡No pongas la venda en los ojos! ¿Por qué? Esa respuesta puede salvar la vida de tus hijos ¡Pichuicle mamón! ¡Ese poner la venda en los ojos! A ver, chamacos, mientras este trata de romper la piñata, usted cántele las canciones para romper piñata Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper ¿Qué pasa? ¿Qué no viste el garrotazo que me puso tu amigo en la rodilla? Y ves que ya me aplastón los mariscos Ahora voy a quedar con Hugo Sánchez A ver, chamacos Otra vez, vuélvanse a sentar, luego romperos la piñata Ay, hijo de... Oh, ese sí me dolió A ver, véste, tranquilo, déjenme sobar la rodilla Mientras les voy a contar otro cuento A ver, para no perder el control, a ver, síntense ahí No, no, no A ver, sí, mira Eso es tranquilo Les voy a contar un cuento clásico Los viajes de narcopolvo O como dijera Bullwinkle, la ladillita de los huevos de oro Cuéntense que se cuenta, chamacos Que hace muchos años Más o menos cuando el dólar andaba cotizándose a Dios, 12.50 Vivía un cuate muy pobre Tan pobre como cualquier burócrata Bueno, no, no, no estaba tan jodido, pero sí era pobre Este infeliz lo mismo la hacía de dragón, de camellón De cerillo, de ahorreraque, de malviviente como policía auxiliar Bueno, hubiera sido capaz de hacerla hasta de diputado Aunque nunca cayó tan bajo, chamacos En Tepito lo tenían como transportista de mostaza, pacheca, grifa, mota o mar y eugenia Órale, ¿me explico? Ocasionalmente era polvoronero O sea que vendía tranquilizante paperico Se le había denominado en la pila de agua bendita como Eugenio Pacheco Pero en Tepis le decía narcopolvo Pues acontécese, óiganlo bien Acontécese Que este carnaval se encontró un día una extraña botella verde en un basurero Y se la jaló La botella La botella Se jaló la botella para su cantón Ahí le empezó a limpiar con tíner para ver si botaba el cochambre Quería botarle el cochambre para ver si la realizaba también como antigüedad en un sobre ruedas Pero quién sabe cómo, cachorros Si por efecto de la frotada del tíner O por el tíner mismo Madres Que sale de la botella un ebro encuerado y envaselinado Como con cara de mayate, chamaco Este cuate tenía una voz cavernosa como la de Ernesto Alonso que dijo Chido, carnal Se acabó el maleficio Estoy a tus órdenes, mi amo Pide tres deseos y te serán concedidos Sin acabar de comprender qué pasaba Narco le preguntó ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Soy el genio Ay, no mames, yo también tocayo Le dijo Narco Con el respeto que me mereces, no seas penitente, mi amo No dije Eugenio Dije el genio Y te agradezco que me hayas librado de la botella ¿Sabes qué, moreno? Se me hace que tú me confundes con alguien de Alcohólicos Anónimos Porque yo nunca he librado a nadie del pomo Eso sí, he rescatado a varios de esa maldita organización No, mi amo Yo soy un demiurgo O sea, un espíritu inicuo Para que me entiendas, algo así como un poderoso mago Quien en agradecimiento te concederá tres deseos Pide lo que quieras Poder, mujeres, oro Entonces, chamacos El Eugenio, creyendo que el tíner le había pegado duro Le contestó ¡Oro mis huevos! Y orale, chamacos El genio le puso unos huevos de oro de la mejor calidad ¡Agárrense! ¡Agárrense! Los huevos más hermosos después de los de Rocky Entonces Eugenio de pronto Sintió Como que algo le pesaba de más en el calzón Se empezó a agarrar y dijo Ya me calabací Se empezó a tentalear ahí donde les conté Mientras el genio le decía Pide tu segundo deseo, mi amo Entonces Eugenio medio encabritado le dijo Mira triste alucinación Ya hiciste que me calabaceara Mejor vete porque ahorita quisiera ser una ladilla gigante Pa' que veas lo que se siente que lo estén enladillando a uno No lo hubiera dicho, cachorro Segundo deseo concedido El Eugenio se convirtió en una espantosa ladilla de 70 kilos de peso Sin contar los tres kilos de oro puro de los huevos del primer deseo Ya se imaginarán el asombro del Eugenio Al verse lleno de pelos asquerosos Redondo Como con escamas Con unas extrañas antenas Como de televisión Y una sensación interior de ver a quien chingaba ¡Suscríbete al canal! Gracias.